Queridos compatriotas, en los últimos 10 años hemos derrotado juntos a muchos enemigos de la patria, como el terrorismo, la hiperinflación y el fantasma de la guerra. Ahora le toca el turno a la falta de trabajo. En los días que quedan antes de la segunda vuelta, yo les voy a explicar mi propuesta para multiplicar esos puestos de trabajo en todos los rincones del Perú, en cuatro actividades fundamentales, la agricultura, el turismo, la construcción y la industria. Porque la lucha contra la falta de trabajo es el objetivo prioritario de mi plan de gobierno de 2019. Quiero terminar mi tarea como presidente dejando un país no solo pacificado y de norte, sino con trabajo para todos los peruanos. Este es el nuevo desafío de Alberto Fujimori. El gran trabajo y el estar, todos lo saben, Fujimori, si cumple.